La gente que ha vivido la guerra y ha sobrevivido, desarrolla una especie de sexto sentido que les avisa del peligro. Confía en sus instintos como soldado. Para intentar olvidarnos de ese examen suspenso o de esa discusión con nuestra pareja siempre podemos recurrir a nuestro hobby preferido, los videojuegos. Pero ojo cuidado que no es oro todo el que reluce. En algunos de ellos en lugar de divertirnos lo que hacemos es cabrearnos aún más por culpa de ciertos personajes secundarios que son unos auténticos brasas o unos inútiles. Ambas cosas en el peor de los casos. El tocapelotas de turno digitalizado compuesto por una ristra de 1s y 0s colocados de forma que las ganas que tenemos de matarlo tienden a infinito. Ese NPC incapaz de hacer nada por sí solo y que nos obliga a hacer de niñera constantemente. Seguro que os suenan, ¿verdad? Así pues nenes, en este top voy a enumerar los que son a mi parecer los 5 personajes más molestos e inútiles de los videojuegos. ¡Dentro top! Número 5 Empezamos el top ligerito. Tails era ese secundario tan bonito majo y resultón que vimos por primera vez en Sonic 2. Su inclusión fue prácticamente para justificar un modo cooperativo que en la práctica no lo era tanto puesto que la cámara siempre se centraba en Sonic y su velocidad aberrante, mientras que el pequeño zorro intentaba llegar hacia él una y otra vez para volver a desaparecer en cuanto el erizo azul cogiese velocidad de nuevo. Pero por lo que verdaderamente está en esta lista es por las infernales fases de bonus de Sonic 2. Tails era un completo y total lastril. Para completar dichos niveles teníamos que llegar a un mínimo de anillos, que cada vez era más jodido de conseguir. El pequeño animalito boicoteaba nuestro avance una y otra vez pisando todo tipo de trampas que nos restaban anillos. Que digo yo que para esto podías haberte quedado en tu casa, majete. Número 4 A ver, que no, Roman, que no quiero ir contigo a jugar a los bolos. Maldita sea, tampoco quiero irme contigo de copas. A ver, ¿cómo te lo digo de una forma sutil y sin herir tus sentimientos? Deja ya de llamarme, cojones. Una de las grandes novedades de Grand Theft Auto 4 fue eso de poder quedar con algunos de los personajes de la trama usando nuestro teléfono móvil. Pero a los muchachos de Rockstar se les fue un poco la mano a la hora de programar la frecuencia con la que dichos contactos nos llamaban para quedar o para cualquier cosa igual de insignificante. El caso más sangrante era el de Roman Bellic, primo del protagonista Nico, que nos llamaba siempre en el momento y en el lugar más inoportuno para ir a jugar a los bolos, para irnos de copas o al club de striptease. Maldita sea, Roman. Échate novia, cómprate un amigo, cómprate una mascota, yo qué sé, joder, pero deja ya de amargarme la vida, tío. Número 3 Los juegos de Pokémon siempre han destacado por una cosa, tienen un elenco de personajes secundarios insufribles. Desde tu madre llamándote a horas intempestivas para decirte que te ha comprado un regalito con el dinero que le envías, pasando por el cansino de Joey con su ratata y culminando en los pesadísimos consejos y órdenes del profesor Oak, diciéndonos donde podíamos y donde no podíamos usar la bicicleta. Este último caso es bastante más jocoso porque implica que el profesor tiene ojos y oídos por todas partes. No es momento de usar eso. ¿Profesor? Número 2 La saga Resident Evil siempre se ha caracterizado por una cosa y no por los zombies precisamente. Si destaca es por tener a nuestra disposición todo un Dream Team de personajes completamente inútiles y que necesitan nuestra protección si quieren sobrevivir. Resident Evil 2 tenía a Sherry Birkin, Resident Evil 5 tenía a Sheba Alomar y Resident Evil 4 tenía a Ashley Graham, la mismísima hija del presidente de los Estados Unidos de América. La chavala era uno de los principales motivos de que viésemos la pantalla de Game Over en las no pocas secciones en las que nos tocaba hacer The Baby Seater. Para añadir sal a la herida en una porción del juego llegábamos a controlarla, estando prácticamente indefensos ante los malvados cultistas del castillo, jugando a un juego del ratón y el gato con ellos de una forma bastante humillante para los jugadores. Número 1 No, Navi, no quiero escucharte, déjame ya en paz, maldita sea, déjame en paz, te digo. Pero a ver, ¿por qué demonios me tomas por tonto? Que puedo explorar yo solito sin necesidad de tener a semejante plomo de bicho llevándome de la manita. Ay, 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 Navi, la pesadez en forma de hada. El personaje más caragante e insufrible de todos los celda habidos y por haber. Es una de las primeras cosas que nos vienen a la mente cuando alguien menciona Ocarina of Time, seguido del completamente odioso Lo que en principio se consideraba como una ayudita que el jugador tenía que agradecer, pronto se tornaba algo infernal y cansino como pocas veces antes se había visto. Navi, por favor, fenece, fenece o algo, pero déjame ya en paz por lo que más quieras. Y esto es todo por hoy, nenes. Como suelo decir siempre, debajo tenéis una cajita bien bonita para comentar lo que queráis. ¿Cambiaríais algo del top? ¿Hubieseis puesto algún otro personaje? Y por supuesto, dadle bombo a tope a este vídeo. Suscribíos al canal de YouTube y seguid a Meri en Twitter y Facebook. Sed buena gente que me estoy jugando al pan. ¡Nos vemos en el próximo vídeo, jugones!